Nace en Madrid, estudia periodismo y desde muy joven empieza a colaborar como guionista para la radio y la televisión. A los 19 años escribe su primera novela seriada para la cadena radiofónica C.A.R.R.M., Sombras del pasado. Su primer contacto con las tablas es a través del teatro universitario. En 1969 debuta como actriz profesional en teatro con Solo Dios puede juzgarme de Emilio Romero Gómez en la compañía de Vicente Parra. Algunas de las obras teatrales en las que ha intervenido son La muerte alegre, Todo en el jardín, Un cochino egoísta, No más sexo, Por favor, que somos ingleses. Las tres gracias de la casa de enfrente, Anfitrión, Los intereses creados, El gran teatro del mundo, etc. En televisión ha participado en espacios de Estudio 1, Novela, Pequeño Estudio, Barrio Sésamo, actriz invitada en series como El comisario, Abogados, Hospital Central, Cuéntame, etc. A partir de 1985 comienza a dirigir el doblaje de películas y series de televisión como El Crisol, Dos vidas en un instante, Mentes criminales, Yo y el mundo o Malcolm.